Saludos a todos y bienvenidos a un vídeo más de preguntas frecuentes en donde respondo preguntas pues... pues frecuentes, damn it. Debido a que en el primer vídeo que hice sobre esto respondí ahora sí que la gran parte de preguntas que más de una persona me hacía, en este vídeo responderé tanto preguntas que me ha hecho más de una persona, como preguntas individuales. Comencemos. Primera. ¿Cuál es tu easter egg de zombies favorito? Esta pregunta es un poco complicada porque podría escoger el easter egg que más me gustó por el proceso, o sea el procedimiento del easter egg, los pasos y esas cosas. Podría escogerlo por el final y sus resultados en la historia o podría escogerlo por los dos métodos que les acabo de decir. Vamos a dejarlo en un top 3, en un mini top 3, porque en sí yo sé cuáles son mis easter eggs favoritos pero no lo sabía pues, no puedo agarrar como que uno en específico, así que les voy a dejarlo en un top 3. En el tercer lugar diría que pongo Ascension, en el segundo Moff the Dead y en el primer lugar pongo Amun. Esos son como que los tres easter eggs que más me han gustado así que ya se dan una idea. Siguiente. ¿Me puedes pasar x juego para Xbox One? Esta es una pregunta frecuente que surgió debido al vídeo que hice de pasar juegos a terceros en el One. Bueno en sí la respuesta es que pues yo ya tengo pasados mis juegos y DLCs a dos amigos con los cuales llevo mucho tiempo que los conozco, así que si le paso mi cuenta a alguien más significaría quitarle a uno la posibilidad de jugar un juego que yo ya le he pasado y porque mucha gente me lo ha pedido y no quito la probabilidad de que de ahí salga un troll entre tantas personas y no lo por todos. No estoy generalizando. Siguiente. Pregunta individual hecha por Johnny R o Johnny R como quieras. No sé cómo se pronuncia tu nombre. Como verán fue hecha hace pinche seis meses y ya tiene mucho tiempo que hice el primer vídeo de preguntas. Bueno dice ¿Qué te dejó más atónito? ¿El final de Origin? ¿Saber que todo es un juego? ¿O el de Moon? ¿Que la tierra se fue el carajo? Saludes Argentina, crack. Johnny igualmente te mando un saludo. Muchas gracias por seguirme en esta hermosa red social de YuteTube. Y bueno listo el que me dejó más atónito. Se lo dejo a Moon porque la respuesta es bastante simple. Saber que todo es un juego al final de Origins hubiese estado épico si no fuese por el hecho de que por alguna razón mucha gente ya lo especulaba, ya lo esperaba. Con lo que eso le quitó un tanto la emoción al final porque prácticamente ya sabías lo que te esperaba. En cambio el Moon fue algo que si hiciste el Easter Egg por primera vez y no buscaste nada en foros o algo así, teorías y esas cosas. Te acordarás que en ese entonces la comunidad no era tan grande, entonces si no te spoileabas no te esperabas el final. Que por cierto muy muy buen final, muy bueno. Siguiente ¿Cuántos años tienes? Esa es información clasificada de clase Bravo dictada por el protocolo Firehawk 3397. ¿Ustedes qué creen que tengo? El que lo comento y le digo en la primera, le doy un viaje a las estrellas. Siguiente pregunta individual hecha por Sebastián Galicia, dice ¿Cuánto tardes en hacer los vídeos de las curiosidades? La respuesta a tu pregunta Galicia es la razón por la cual ya tiene un tiempo que no hago un capítulo. Para hacer un capítulo es un proceso un poquito largo, ya que... vamos a ir paso a paso. Primero tengo que ponerme a pensar sobre un tema que puede ser interesante y no como que muy X. Ya que elijo el tema pongo a buscar lo que vendrían siendo las curiosidades y secretos del tema. Esta búsqueda la hago en inglés, ya que en español la información como que no es muy completa y ya que encuentro información paso a transcribirla en español a un documento en Word, el cual termina siendo como que un guión. De hecho las curiosidades son de los pocos vídeos donde uso guión porque se me pueden ir de qué palabras o información durante la grabación. De hecho algo muy curioso es que la gente dice que cuando hablo parece que estoy leyendo un guión porque uso palabras tipo muy formales. Por ejemplo diría de que ya que... no sé. Uso palabras como que muy formales vaya y hablo con un acento como estuvieras leyendo o algo así. No sé, en este momento seguro si hablo y no me doy cuenta pero sí, así pasó. Ya que termino de transcribir es hora de grabar o capturar la evidencia. O sea, si digo que en Shinonuma se escuchan gritos y hay de qué cosas en el mapa. Voy a Shinonuma, consigo puntos, abro puertas, consigo perks, dejo crawlers para que pueda pues capturar tranquilamente. Algunas veces hay cosas que no alcanzo a capturar así que me regreso a Google a buscar que me falten cosas, o sea, lo busco por imágenes. O cualquier cosa si alguien lo ha subido antes pues lo agarro, lo tomo prestado. Una vez que tengo los vídeos, el audio del juego imágenes paso a grabar mi voz. Este proceso créanme que es, aunque suena muy simple, no lo es. Llega a ser complicado grabar mi voz por varias razones. ¿Por qué no estoy solo en casa? ¿Porque el perro está ladrando? ¿O está el vecino en su patio? Bueno, de hecho en este momento hay partes cortadas en este en este mismo vídeo que están viendo, porque el perro está ladrando, está alterado, entonces como que muy frustrante y no voy a grabar con el perro de fondo. Después de todo el proceso que les acabo de explicar llego a editar y posteriormente subir a YouTube. En resumen y ya respondiendo la pregunta, este proceso me toma como tres o cuatro días y sinceramente yo creo que es mucho, pero si es lo que mayormente me he tardado. Siguiente, ¿te acuerdas de Phil Ted y Leo? ¿Te acuerdas de Phil Ted y Leo? Esta pregunta ya la había respondido en mi Ask, pero volvió a llegar y quise ponerla aquí, pero la respuesta sigue siendo la misma. Y es que si no conociste a Phil Ted y Leo, no eres hombre de verdad. Siguiente y última pregunta, una vez más vamos a finalizar con la pregunta más frecuente hecha en YouTube, como en Twitter, como en Ask. Republic, ¿qué pasó con Ripley? Disculpen mi pronunciación de la R, ya sé que es muy hackeado. Nadie sabe, lo último que yo supe, lo que yo supe, es que dejó de jugar, se salió del clan ya hace un tiempo, me bloqueó y pues ya. Oh, de hecho, aún hay gente que me confunde con él. Según esto ya se había acabado, pero si hay quienes por Twitter me siguen pensando que soy Ripley y me siguen y al final se dan cuenta. Antes era más frecuente, pero ahora ya es muy poco. Hey, lobos. Bueno, esas serían todas las preguntas de este capítulo, espero que les sirva y va a decir. Ya se me quedó como que lo de las guías. Espero que les haya gustado, gente, ya saben, sigan haciendo las preguntas cualquiera que gusten y me encargaré de responder en el siguiente capítulo. Por cierto, se me estaba olvidando. En uno que otro video voy a hacer mención especial a alguna persona en específico. Y en esta ocasión va para Aster CX. Sí, Aster CX. Esta personita es un diseñador actual miembro de Aeter Abstracts. Y es la persona la cual me hizo este hermoso banner que pueden ver en mi canal. Pueden hacer por su canal o Twitter estarán en la descripción, apóyenlo. Están muy muy buenos esos diseños que hace. Y bueno, nada, pues eso sería todo. Nos vemos en el siguiente. Hasta entonces. Wey, hicieron lo que no pudimos hacer nosotros. Me llevan a fregada. ¿Es en serio? ¿Tanto de alcance tiene esa cosa? Vieron como quiso correr ese wey, pero no pude.